hola qué tal amigo de autocosmos cómo estás bienvenido en esta ocasión te traigo un vídeo diferente a qué me refiero bueno pues vamos a estar probando una serie de coches semi nuevos certificados es una prueba diferente a lo que te tenemos acostumbrado cuando checamos probamos coches nuevos aquí vas a ver los aspectos que evaluamos en cuestión de coches usados ojo te voy a platicar características del coche y por qué tiene el sello de coche certificado garantizado entonces quédate para que me acompañes a conocer este Mazda 3 2018 en su momento ya lo probamos que aparece la liga en este momento en el vídeo para que la veas si quieres conocer cómo se maneja cuestiones de diseño y cosas que en su momento vimos de ese coche agradecemos mucho a nuestros amigos de zapatas semi nuevos que nos facilitaron la unidad así como las instalaciones para la grabación de este vídeo ahora sí acompáñame a conocerlo antes de comenzar hemos de aclararte que si bien usamos de modelo un coche Mazda 3 sedan 2018 es importante que contemple los criterios que analizamos para cualquier coche Mazda certificado de 2014 a 2018 usado que desees adquirir con esto queremos que comprendas cómo envejecen en lo que te debes de fijar considerar y estar abierto a lo que por el desgaste de uso se generó en el mismo ahora es importante que consideres que cuando compras un auto certificado estás comprando confianza tranquilidad y seguridad esto es porque el coche usado es sometido a una exhaustiva revisión física y mecánica nosotros aquí en el vídeo te mostraremos algunas de las revisiones pues hay muchas más que la empresa o corporación ya le realizó al auto esto es sólo para que te des una idea del cuidado que le ponen por ejemplo checan a fondo que no tenga nada malo golpes mayores causados por algún accidente que la calidad del interior como equipamiento funcione que sea aceptable por sus años de uso y que el motor como transmisión estén en óptimas condiciones asimismo es un coche que tuvo todos sus servicios de agencia lo que te garantiza un cuidado adecuado del mismo con ello el que te lo vende le otorga el sello de certificado y además te da un periodo de garantía cosa que no cualquier coche usado puede tener vamos a comenzar a conocer este coche con el tema del motor estamos hablando de un motor de 2.5 litros 4 cilindros con una caja de 6 velocidades automática bueno este motor ya tiene acumulados 92 mil 800 kilómetros y quiero que escuches cómo se percibe este motor por eso lo tengo ahorita así abierto el cofre y vamos a ver primero cómo prende prende como dicen por ahí al llavazo otra cosa que quiero que notes el coche se escucha calladito si yo ahorita bajara el cofre prácticamente no percibiría que el motor está encendido es decir no se escuchan ruidos raros o vibraciones extrañas más allá lo que puede generar el motor por estar trabajando además me gusta porque ahorita lo vas a escuchar acelerar bueno como pudiste notar ahorita que lo aceleramos a lo mejor podrás decir hoy esto suena muy tonto jorge que prueba tan tonta que puedes decir sí pero te puede dar una idea que al momento de exigirle al motor al momento que estamos ahorita aquí estacionados puedes percibir si hay algo raro dentro de esos cilindros si hay algo que esté vibrando que no nos guste que tampoco hay como que humo o algo que nos genere un poco de desconfianza o no hay nada que me pueda decir algo hay raro en este motor bueno te aclaro al ser un vehículo certificado en este caso estamos con nuestros amigos de zapatas en nuevos te ofrecen 90 días de garantía y más o menos 1500 kilómetros de recorrido de garantía entonces esto te da una confianza de que te están dando un vehículo sí que tiene sus servicios que en su momento se le hizo una revisión profunda y que no te va a dejar parado al momento que lo saques a rodar a la semana oa los 15 días no tres meses de garantía es lo que nos están ofreciendo aquí los amigos de zapatas semi nuevos lo ves prácticamente esté como si fuera casi nuevo la verdad es que el motor está muy bien cuidado me gusta no podíamos dejar pasar como siempre en un coche semi nuevo por revisarle el aceite te puedo decir ahorita que a pesar de que lo estoy limpiando ya de entrada sé que le acaban de hacer su cambiecito de aceite a este coche y como puedes apreciar está clarito está transparente y bueno eso también nos da cierta confianza de que le están dando una atención un ser un servicio a este motor cuando vas a comprar un coche usado es importante revisar el tema de los neumáticos porque ahorita te explico en este caso tenemos unos neumáticos para unos rines de 18 pulgadas y un dato importante que debes de revisar en la fecha de caducidad de la llanta en este caso como puedes apreciar a cuadro este neumático se fabricó en el 2018 una vigencia adecuada para las llantas es de cinco años es decir estas llantas ya tienen tres años y le restan menos de dos años de vida porque es importante en la vigencia porque el caucho tiene buena adherencia después empieza a secar se hace duro y ya no ofrece un buen agarre en curvas ahora sí vayamos a ver el tema de la banda de rodamiento saber si tiene buen dibujo la llanta como puedes observar ahorita aquí a cuadro tenemos un marcador sin meternos con mucho tecnicismo o con ciertos instrumentos para medir la profundidad de la banda de rodamiento tenemos estas marcas como puedes apreciar y éstas nos están indicando que todavía a diferencia de la banda de rodamiento hay todavía una distancia considerable es decir si estuviera la banda al mismo nivel que estas marcas ya las llantas tendrían que ser cambiadas pero en este caso no todavía tenemos profundidad en los canales de desagüe del agua y no llega esta marca al ras de la banda de rodamiento entonces estas llantas te pueden dar en este caso de este Mazda 3 podrían durarte aproximadamente lo mismo que tiene la vigencia menos de dos años entonces bien puedes comprarlo adquirirlo y te va a durar un ratito para que después juntes un dinerito y ahora sí cambies las llantas cuando llegue el momento en el tema de la pintura de lo que te debes de fijar en un coche usado es que no tenga golpes mayores o que incluso no haya tenido un trabajo de carrocería mayor para esto debes de notar que no tenga un tono distinto la pintura por ejemplo una puerta con otra o el cofre con la fascia o con la salpicadera etcétera luego si todo está bien revisa que la pintura tenga un desgaste normal por el sol que las partes plásticas de la fascia como la carrocería estén muy homogéneas si bien algunos coches Mazda normalmente se llegan a quemar un poco por el sol en la pintura el que usamos de modelo está en muy buenas condiciones para el año que tiene tiene los detallitos de uso de un coche normal en su carrocería piedrazos o algún recargón no vimos nada de algún puertazo por ejemplo nada que un maestro jalatero no puede arreglar nuevamente estamos hablando de un coche usado ahora vamos a conocer el interior en qué situación se encuentra este Mazda 13 bueno tenemos vestiduras de piel la de los asientos se perciben todavía durables de buena calidad pues estamos hablando de un coche Mazda recuerden que Mazda siempre le invierte mucho en cuestión de materiales a sus coches y bueno estos a pesar de que ya tienen prácticamente tres años se perciben todavía de muy buena calidad de hecho huele a piel todavía entonces te puedo decir que los asientos en general tienen condiciones aceptables están limpios no han sido maltratados en cuestión de vestiduras de este mismo material aquí en la consola central como en los paneles de puertas también se sienten bien no están rotos no están descuidados no están manchados el uso que tienen es simplemente cada vez que abres o cierras pues bueno el desgaste que puede llegar a tener en las agarraderas es lo que te puedo decir los que sí ya se encuentran un poquito más desgastados es por supuesto los del volante y esto es porque bueno es la parte que más contacto tiene todo el tiempo el conductor entonces esta piel que tienes en el volante si está un poquito más descuidada y sobre todo la parte alta pero de todos modos ofrece todavía buen agarre y te puedo decir que con un pequeño tratamiento a lo mejor te puede aguantar todavía un rato mismo caso en el de la palanca de velocidades para terminar elementos de conveniencia quema cocos sistema de info entretenimiento con pantalla de 7 pulgadas trae radio puedes enlazar tu celular por medio de bluetooth y que otras cosas tiene mi cámara de reversa puedes operar también el sistema por medio de este control h mi funciona a la perfección tenemos la perilla de volumen lo cual me agrada bastante y bueno este es en cuanto al sistema de info entretenimiento otros elementos tenemos asientos calefactables clima automático entradas usb para cargar también para que puedas colocar auxiliar o una tarjeta sd para el navegador freno de mano eléctrico botón de sport y de este lado tablero completamente análogo y un g2 display que nos indica que está funcionando se alcanza a percibir que nos indica los kilómetros por hora en general esto es lo que encuentras dentro de este Mazda 3 y bueno clásico espacios para guardar cosas en todas las puertas ah y se me pasaba trae audio boce muy bien por eso vamos al manejo de este Mazda 3 y te puedo decir que se percibe bien me gusta mucho porque no tiene ruidos raros ruidos que ahorita que estamos circulando problemas de ensamble o algo ahí extraño que pueda haber me gusta mucho a pesar de que tiene ya tres años puedo decirte que tiene una buena insonorización no hay ruidos de rodamiento o plásticos ahí que estén ahí flojos o algún ruido extraño de ser un coche usado eso me gusta mucho en cuanto al ruido del motor es calladito viene muy refinado ese motor y te da mucho para venir cómodamente y que esté aislado el trabajo del motor te puedo decir ahorita vamos a hacer un arrancón y ahorita puedes percibir como el coche tiene una aceleración maravillosa el coche es prioso tú sabes tiene este motor de 2.5 litros de 4 cilindros que es muy famoso ya en estos coches Mazda y que ofrece una muy buena aceleración es rápido la calidad de marcha es inmejorable se nota que se ha cuidado mucho y que sigue ofreciendo esa característica de buen manejo de rápido de ágil la verdad es que bastante apremiante el comportamiento de este motor de 2.5 litros esta suspensión ya usadita sigue filtrando muy bien las imperfecciones del camino y al momento de que detecta algún bache o hoyo el amortiguador trabaja y hace lo que tiene que hacer que es no que la suspensión esté de arriba hacia abajo sino que absorba el golpe y se mantenga estable en cuanto al desempeño de la caja te recuerdo que tenemos unas paletas de cambio entonces esta caja de 6 velocidades escucha le pido los cambios o quiero forzar el motor y estas paletas trabajan al toque de los dedos al momento de que las ejecuto hacia atrás entonces funcionan muy muy bien estas paletas y esa caja responde al instante con cambios rápidos suaves directos me gusta mucho el comportamiento que tiene y sobre todo porque pues sigue manteniendo a pesar de tener ya tres años esa filosofía esa tecnología pensada del jimba y tai que es la relación de el jinete con su caballo es un vehículo obrioso rápido que se siente muy bien se siente bien cuidado con una buena calidad de marcha te puedo decir que la dirección también es muy comunicativa hacen los trazos con toda tranquilidad sabes muy bien lo que vas haciendo al tomar una curva a pesar de que tiene ya sus 90 mil kilómetros muchos kilómetros acumulados nos gusta y se sienten muy bien recuerda que este mazda 3 es un coche modelo que usamos para que cheques y te des una idea de cómo revisar otros autos mazda 3 similares que se encuentran en el mercado de seminuevos certificados y para que te des una idea del precio de venta un mazda 3 sedán usado de 2013 básico arranca desde los 129 mil 400 pesos hasta uno de 2018 equipado en 263 mil pesos si deseas saber más de esto visita nuestra guía de precios de autos usados en autocosmos ahora en cuanto al costo de seguro para que hagas cuentas un mazda 3 sedán 2013 arranca desde los 6045 pesos mientras que un 2018 inicia desde los 10 mil 350 pesos estos son precios cotizados con diversas aseguradoras costos de mantenimiento no te incluimos porque ahí dependerá qué tanto deseas gastar si seguir con los servicios de agencia que normalmente son caros o ir con tu mecánico de confianza para ahorrarte unos pesos y bueno dinos tienes un mazda 3 usado cuéntanos cómo te ha ido con él qué fallas defectos le han salido dinos qué es lo que más te gusta pues hasta aquí la prueba de este mazda 3 sedán usado semi nuevo 2018 tiene todos los servicios de agencia y lo puedes adquirir a crédito ya viste la evaluación de nuestra parte y si aún así tienes dudas o quieres asegurarte más por favor puedes traer a tu mecánico de confianza para que le cheque todo a detallito con lupa que lo escuche cheque el motor la suspensión yo soy jorge blancarte por favor dinos si quieres más de estos vídeos de coches usados recomiéndanos a qué agencias ir a qué grupos y con mucho gusto vamos a checar esos coches certificados garantizados yo soy jorge blancarte cuídate mucho y nos vemos en la próxima y y y Gracias por ver el video.